El antiguo almacén que hay en el campo de fútbol municipal de Miguel Esteban se ha quedado pequeño para albergar la gran cantidad de oferta deportiva que existe en el municipio. Por ello se ha visto necesario la construcción de uno nuevo. Además de guardar en él todo el material necesario para los diferentes deportes que se practican en la localidad, este contará con una oficina desde la que se coordinará el trabajo de las escuelas deportivas. Necesitamos estructurar lo que es el espacio deportivo un poco y hemos decidido poner en marcha este almacén y también el despacho para la coordinación de las instalaciones deportivas. Llevan trabajando unos días como veis y podéis observar y para nosotros va a ser de gran utilidad porque las nuevas instalaciones requieren de nuevo material, requieren de muchísimo material en ese sentido y con 120 metros de almacén que se van a construir pues yo creo que vamos a dar respuesta un poco a las necesidades que teníamos. Las obras cuentan con un presupuesto de 30.000 euros financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Miguel Esteban y se están realizando con el personal que sale de la bolsa de oficiales de primera contratados por el consistorio. La verdad es que hay muchísima actividad deportiva, ahora mismo ya se han terminado lo que son las escuelas deportivas y demás, pero con el tema del fútbol 7, el pádel y toda la ocupación que tenemos aquí, pues tanto en invierno como en verano es una demanda peremne y nosotros lo que tenemos que es dotar nuestras instalaciones de los medios adecuados y por eso precisamente pues es la construcción de este almacén. El nuevo almacén estará en funcionamiento dentro de tres meses de cara a la nueva temporada deportiva. Gracias por ver el video.